Irú, solo ayúdame a ir muy lejos de mi casa. Me gustaría poder responder a tu pedido. ¿Y por qué no lo haces? Si no quieres llevarme con tu gente, vamos a otro lugar. Canaan es muy grande. Sigamos juntos. A donde nos lleve el viento. Sin rumbo. Viviendo la vida, día tras día. Di que sí, Iro. Desafortunadamente no puedo. No puedo cambiar mis planes. Tengo una misión muy importante que es realizar en Nai. Y no puedo y no voy a darle la espalda a mi deber. No voy a darle la espalda a lo que tengo que hacer en tu reino. ¿Y qué es tan importante? ¿Cuál es tu misión en realidad? Voy a matar al rey Durgal. ¿Dónde se habrá metido ese gigante? No volveré al campamento hasta atrapar a ese maldito. Ni yo. Debemos demostrarle a todo el mundo que somos los mejores guerreros de Kilgal. Yo ya tengo hambre. Yo también. Vamos a comer y descansar un poco. Hagamos una fogata aquí. ¿Qué dices? Está bien, pero no podemos tardar mucho. El gigante se alejará aún más. Pero tengo que alimentarme o no podré continuar. Está bien. Ayúdame a buscar algunas varas. Vamos. Cuando llegamos del accidente... ...tú trataste de calmarme. Me dijiste que tuviera fe. Ahora sigue tu propio consejo, Rune. Por favor, no pierdas el control. Puede que no sea tan grave como parece. Tengo fe, Libana. Pero me duele pensar en mi situación. En la de ambos. Fuerza. Fuerza. El tiempo cura muchas enfermedades. Se minora dolores. Lo que más me duele no es la espalda, Libana. Ni el miedo de no poder volver a caminar. ¿Entonces qué? Que esta debería ser nuestra noche de bodas. En este momento deberíamos estar en un lecho de amor. Y no en un lecho de muerte. Tú estás vivo. Y debes agradecer por eso, Rune. Estás lastimado, sí. Pero te vas a curar. Créelo. Y es muy tarde. Debes estar exhausta. Puedes dormir y descansar un poco. Soy tu mujer ahora. Y debo estar a tu lado. No, no lo es. Nuestro matrimonio no fue consumado, Libana. Y además tú no tienes que preocuparte por mí ni por ti misma. Existe alguien más importante que depende de ti. Adonai, Tesali. Ayúdame, Dios mío. Rune, Rune. Si no pudimos consumar nuestro matrimonio, ¿cómo voy a explicar ante todos cuando mi vientre comience a crecer? ¿Cómo pudiste hacer algo así, hijo? Siempre fuiste un ejemplo de guerrero. Entre tantos en Israel, deberías servir de ejemplo. Tobías entregó y está dispuesto a pagar por su crimen, Kemuel. Debemos tomar eso en cuenta. ¿Sabes de quién eres, hijo? Kemuel, por favor. Esto es entre él y yo, Josué. Tú sabes quién es tu padre, Tobías. Responde. Kemuel. Líder de la tribu de Efraín. ¿Y por qué no recuerdas que eres hijo de un líder tribal? Que deberías empeñarte en aprender y tener carácter para un día asumir mi lugar, Tobías. Si es que ese día aún va a llegar. Tú no sabes lo que está pasando en mi cabeza, en mi pecho. Eso no es una disculpa para cometer un crimen tan grave, sobre todo contra otro hebreo. Estás ensuciando el honor de nuestra familia, Tobías. Yo solo le agradezco a Dios por esa mujer, por esa desconocida, que apareció para evitar que tú lograras cometer esa locura. Tu hijo tendrá su merecido castigo. No te preocupes, gran líder de la tribu de Efraín. Tobías, no menosprecies el sufrimiento de tu padre. Es legítimo. Es sincero tanto como el tuyo. Estás perdiendo tu tiempo, Zuma. El Tobías que regresó de Jericó solo trajo consigo el cuerpo de mi hijo. Kemuel, desgraciadamente no hay mucho que pueda hacer para aminorar lo que sucedió. Tobías tendrá que ser juzgado por la congregación y seguramente el castigo no será menor. ¡Hijo! Mírame. Mira dentro de mis ojos. No importa lo que hayas hecho, tu madre siempre estará a tu lado. ¿Entiendes? Ya en cuanto a ti, Josué. No puedes permitir que Tobías sea castigado. Por favor, Josué. ¡Cállense las dos! ¡No hablen de lo que no entienden! Nadie calla a una madre cuando defiende a su hijo. Esto no depende solo de Josué. Está bien, Kemuel. Mi hijo ya sufrió demasiado, Josué. Él ya arriesgó su vida por Israel. No te voy a perdonar. Si Tobías sufre aún más, nunca te lo voy a perdonar. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. ¡Jimal! ¡Despierta! Ahora no, Malaquías. Estoy soñando con Aksa. ¡El gigante, Jibar! ¡Despierta! ¡Déjame terminar de soñar con ella! ¡El gigante! ¡Las armas! ¡Deprisa! ¡Maldito! ¡Despierta! 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 está trastornado por todo lo que le sucedió. Él no está en su sano juicio. Leía, Tobías puede estar enojado, pero él no perdió la razón. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Es verdad. No lo voy a negar. No digas eso, Tobías. Tú no sabías. ¡No sabías! Josué, te lo imploro. Perdona, mi hijo. Yo entiendo tu dolor, pero no está en mis manos. Tobías cometió un crimen. Y yo, aún siendo el líder de Israel, no estoy por encima de la ley. Lo siento mucho. Ustedes saben que siento un gran afecto por esta familia, pero no puedo perdonar a Tobías. Tienes toda la razón, Josué. La justicia tiene que ser cumplida. ¿Qué van a hacer con mi hermano? ¡Yo no voy a permitir que lo toquen! Contrólate, Leía. ¡Zaqueo volvió sano y salvo, ¿no es cierto? ¡Nada grave le sucedió! ¡Siendo así, Tobías es inocente! Tobías equivocó gravemente. Él raptó a otro hebreo. Si una mujer no hubiera aparecido, él le hubiera quemado el rostro a Zaqueo. Sin hablar de lo que le hizo a la mujer, que casi muere al caer por el despeñadero. Lo que Tobías hizo no puede quedar impune. No. No. No, no, no. Mamá, Josué tiene razón. Me equivoqué. Y tengo que asumir mis errores, por eso me entregué. Sé lo que estoy haciendo. No lo sabes, hijo, no lo sabes. Sí, sí lo sé, mamá. Tengo que asumir la responsabilidad por mis actos. El hecho de haberme entregado, eso... Eso puede atenuar mi sentencia, ¿no es verdad? Yo espero que sí. Ahora tengo que irme. Voy contigo, Josué. Shalom. Shalom. Josué, Zuma, ¿ustedes aquí? ¿Estaban en la tienda del tío Kemuel? Sí. Vine a hablar con tu familia. ¿Algún problema? ¿Qué pasó? Tobías se entregó. Él será juzgado por la congregación mañana, Aruna. Sí, siento mucho que las cosas hayan sucedido así. Lo siento mucho por Tobías, pero eso es lo correcto. Él tendrá un juicio justo. Tuve miedo de que cometiera la locura de huir y vivir perdido ahí como un paria. Sí, y eso estuvo cerca de suceder. Qué bueno que él tomó la decisión correcta. ¿Y cómo estás? ¿Te encuentras bien? Yo estoy bien, pero estoy preocupada por la señora que estaba bajo los cuidados de Darda. Ella desapareció, Josué. ¿Cómo desapareció? Yo me distraje por un momento ayudando a Libana y a Darda con Rune, que estaba muy nervioso. Y cuando volteé a mirarla, ella había desaparecido. En el estado en el que se encontraba no debe haber ido muy lejos. Debe aparecer pronto. Espero que sí. Ella aún no estaba recuperada para partir. Bueno, lo mejor que podemos hacer es descansar. Mañana será un día difícil para todos. Tienes razón, mi amor. Buenas noches, Uma. Buenas noches. Shalom. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, así sea así, veo que decidiste cumplir lo que acordamos. ¿Qué alternativa tenía, señor? No imagina cuánto me está costando hacer esto. Eso no me importa. Ni pienses en volver atrás. Sabes lo que puede sucederle a tu familia. Debes partir y nunca más volver. No se preocupe. Eso haré. Si tengo alguna noticia tuya, ya sabes, no solo tú vas a morir. Toda tu familia morirá de la forma más dolorosa que yo pueda imaginar. Sé que realmente sería capaz de hacer eso. No solo seré capaz. Sería un placer hacer eso. Por lo tanto, no me tientes. Yo me iré para siempre, señor Akán. Nunca más volveré a pisar Gilgal. Fui mal recibido por este campamento y sé que la mayoría de las personas estarán muy felices con mi partida. Adiós. Señor Orías. ¿Va a marcharse así sin despedirse de su familia? Buen. No es posible. Buen. ¡Listo! Todos van a saber que Boan tiene una nueva mujer ¡Señora! 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 ¡Está herida! ¡Señora! ¡Señora, por favor, despierte! ¡Despierte! ¡Diga algo! ¡Ay, no reacciona! ¡Mamá! ¡Mamá, ven aquí ahora! Entonces, señor Orías, ¿de verdad se marchará? Escuchas una Lo diré solamente una vez No te metas en mi vida Ni en la de mi familia Me marcho, sí Y es problema mío Pero así de repente, sin avisar Deja de hacer preguntas ¡Ya basta! Es mi decisión definitiva Y que nadie se atreva a ir tras de mí Estoy harto de este campamento ¡Harto! Ustedes los extranjeros son Realmente extraños ¿Dónde se ha visto abatonar a su familia de ese modo? Solo un bárbaro haría eso Ay, pobre Lo logramos ¿Qué le habrá sucedido? Toma Ay, no tengo idea, mamá Pero está caliente Tiene fiebre Tiene una herida en la cabeza Voy por algo para limpiar Voy a buscar agua ¿Quién es esta mujer? No sé, hijo La encontramos Estaba afuera Y como está herida La trajimos para acá ¿Pero cómo se lastimó? No sabemos No sabemos Pero debe haber sido algo muy serio Ya no despierta Deberíamos llevarla con la mujer Que cuida a los enfermos Claro Tarda Creo que es lo mejor que podemos hacer Pero fue tan difícil traerla para acá Imagínense llevarla a la tienda de Darda ¿Dónde está papá? ¿Eh? Vamos a necesitar que nos ayude Buena pregunta Cuando desperté Él no estaba en la cama ¿A dónde habrá ido? Él se fue, señora Mila Como suma Creo que yo No entendí bien Su marido se marchó de Gilgal, señora Gracias por ver el video Entré al señor Orías Él estaba muy apresurado Y cargaba un fardo Me pareció extraño ¿Qué le dijo? Me dijo que... Que estaba abandonando el campamento Y que no había sido un lugar para vivir No, no, no Disculpe, señora Khan Yo no puedo creer que mi padre Se haya ido así Sin hablar con nosotros Yo tampoco puedo creerlo No quiero No quiero Orías Él... Él nunca ocultó que no era feliz aquí Pero irse solo así Sin despedirse de nosotros Él no haría eso No me orías Señora Mila, yo estaba ahí Que el señor Khan dice la verdad Yo oí al señor Orías decir que fue muy mal recibido Y que se iba para nunca más volver No puede ser Él nunca ocultó que no le gustaba vivir aquí Pero irse así Como un fugitivo Calma, mamá No te pongas así Yo estoy de acuerdo contigo Mi papá no se iría sin hablar conmigo Sin llevarnos Nunca ¿Quién es esa mujer? No lo sé La encontramos tirada cerca del río Está muy malherida Sí Qué extraño Bien, yo... Yo ya me voy Solo vine porque Suma me pidió que les contara a ustedes lo que vi Gracias por venir Era lo mínimo que podía hacer Ustedes los cananeos son muy diferentes a nosotros Donde se ha visto que un padre de familia Abandone a su familia de ese modo Yo sé que le he fallado mi gran maestra Guardiana de las llaves de la verdad Saber que se falla no anula el error, bruja Mi templo cuenta con tus ofrendas Para el fuego sagrado de Dagón Perdón, Gran Ravenna Sacerdote Jordi Les ruego que intercedan por mí ante los dioses Yo tuve algunos contratiempos Un ataque planeado con un bando de niños Que dicen llamarse los lagartos pegajosos Lagartos pegajosos ¿Qué es eso? ¿Una orden secreta? De secreto esos mocosos no tienen nada, sacerdote Yo los mantuve en cautiverio, los engordé Iban a ser mi gran ofrenda de sacrificio para los dioses Pero ellos se me escaparon de entre los dedos Es una pena, Zaira Si hay algo que le gusta a Dagón y a Cera Es un buen sacrificio infantil Pero yo no he renunciado a esos animalitos, ¿no? La cuestión es que ellos me declararon la guerra ¿Guerra? Explícate, bruja No conformes con huir, esos mocosos crearon un tremendo desastre en mi mesón Sabotearon mi comida e hicieron que mis clientes se sintieran mal ¿Qué dices, Zaira? ¿Te ha visto la cara de idiota un grupo de niños? ¡Jamás! Ellos quieren destruir mi negocio, pero ellos no saben lo que les espera Yo voy a atraparlos antes de que den su próximo paso Hazlo, bruja Cuento con tu sagacidad para acabar con esos niños Y en cuanto lo logres, trae para acá a tus pequeños enemigos Su destino debe ser el fuego del gran dragón No lo sé, niños Creo que será mejor que esperen un tiempo La señora Zaira debe estar esperando el próximo ataque Mejor así La miraremos directo a los ojos Para que sepa que nadie se mete con los lagartos pegajosos ¿No es así, Calú? Sí, lagartito La señora Zaira tiene que arrepentirse de habernos conocido Gracias a los lagartos, su mesón quedó asqueroso, ¿no? Ahora, vamos a llenar ese mesón de pulgas Para que todos se la pasen rascándose así Oye, Calú Despierta antes de que el lagartito sea el nuevo jefe de los lagartos Estoy pensando Pensando, ¿eh? Qué peligroso Ah, qué graciosa Pero piensen conmigo La señora Zaira es un aprendiz de bruja, ¿no? Sí Pero eso no la hace menos peligrosa Es verdad, pero la jefa de verdad es... Aquella hechicera linda del palacio La tal Ravenna ¿A dónde quieres llegar, Calú? Ella Es la cabeza del monstruo que come animales y niños Si realmente queremos terminar con los sacrificios a los falsos dioses Debemos acabar con la bruja Eso, con Ravenna Creo que están yendo demasiado lejos Ya fue arriesgado a enfrentar a Zaira Será peor con Ravenna Dicen que es una hechicera muy poderosa ¿Y qué? Su poder no es nada comparado con el poder del dios de los hebreos ¿El dios de los hebreos, Calú? Sí Él es amigo de los lagartos Él no dejará que esa hechicera haga nada contra nosotros Vamos a derrotar a Zaira Y después iremos por su jefa La propia Ravenna, ¿no es así, amigos? Sí, eso es Tú, qué sorpresa Vine a ver cómo están ¿Y entonces, están todos bien? Sí ¿Y tú? ¿Estás bien, Tileia? Sí Entonces, Pedael Estamos aquí para que me aclares Y muy bien aclarada esta situación ¿Pero qué situación, Mibar? ¿Cómo qué situación? Me pides autorización para tener un noviazgo con mi hija, Necia Y ahora te haces el desentendido No, 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 yo jamás haría eso Yo hablé en serio cuando te lo pedí Pues quiero saber más al respecto Quiero saber cuáles son tus intenciones con mi hija Señor Mibar Quiero que sepa que las intenciones de mi padre Son las más serias posibles Sí, él está completamente enamorado de ella Él no ve la hora de casarse con Necia Ey, 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 más calma ustedes dos Tampoco es así Yo solo pedí a Necia y noviazgo Vamos con calma Un paso a la vez ¿Qué dices? ¿Quieres decir que no tienes intenciones de casarte con ella? ¿Qué piensas que es mi hija? ¿Una ropa de la tienda de Lías que te pruebas y después haces a un lado? Nada de eso Las dos Vámonos Calma, Mibar, calma Disculpa si me expresé mal Respeto inmensamente a Necia Solo que creo que necesitamos tiempo para ver si realmente somos adecuados el uno Para el otro Sí Bueno Señor Mibar Yo estuve pensando Ahora que Necia Tiene a mi padre Este hombre maravilloso como pretendiente Adelia puede ser cortejada también, ¿no? Ya puede tener novio, ¿no es cierto? Me gustaría pedir la autorización para ser novio de Adelia ¿Qué cuento es este? ¿Los dos? ¿Están locos? No, no, claro que no, señor Mibar Somos los dos Los dos queremos a Adelia Pero ella debe elegir al que quiera para comprometerse Ah, bien Entiendo Bueno, siento así Hija Los muchachos están esperando una respuesta ¿Te gustaría ser novia de alguno de ellos? Yo aún no lo sé Yo tengo que pensarlo mejor Necesito tiempo Seguramente me va a elegir Adelia es una joven inteligente Nunca querría estar contigo ¿Sabes qué es así? Tú sabes muy bien que es así ¿Qué es arrogante? ¿Eres? Por supuesto que no Soy mayor ¿Alguna señal del gigante? Aún nada, Josué Lo hicimos como ordenaste Nos dividimos en varios pelotones Y registramos todas las tribus y los alrededores Pero hasta ahora nada Él aún puede estar en las cercanías de Gilgal Pero necesitamos más hombres para registrar cavernas Montañas Todos los sitios donde él pudiera esconderse Pues nosotros lo encontramos ¿Ustedes lo encontraron? Sí Sí Lo encontramos, Josué Ah, qué bueno ¿Dónde está? No lo sabemos ¿Cómo dices? Bueno, es que lo encontramos Pero lo perdimos enseguida Todo el tiempo pensé que había dejado La mujer más linda de Israel esperándome Y lo peor Pensando que la había abandonado Fue horrible, Chaya Lo imagino Pero para mí tampoco fue nada fácil Las otras novias felices Todos los invitados Mirándome con esas caras de pena Yo jamás te abandonaría por mi voluntad Solo un loco huiría de este gran amor Entonces será mejor que lo demuestres Y pronto ¿Cómo dices? ¿No crees en mi amor? Claro que creo, tonto Pero aún no nos casamos Pues voy a resolver eso cuanto antes Buscaré a Pedael Y prepararé otra fiesta Aún más grande y más bonita que la otra Será la más grande celebración que el campamento haya visto No, no saqueo Con esa fiesta para mí ya fue más que suficiente ¿Entonces no querrás fiesta? No Prefiero algo menor Una boda discreta Puede ser en la tienda del sumo sacerdote Solo nosotros dos Nuestras familias y amigos más íntimos Como siempre tienes razón Es mejor no contárselo a mucha gente Lo importante Es que estemos casados ante Dios Tendremos toda la vida para festejar ¿Cómo pudieron perder a un gigante? Si hay alguien con dificultades para esconderse Es un gigante El gigante Él apareció justo frente a nosotros Él es enorme Aterrador Pero nosotros no tuvimos miedo Luchamos ferozmente contra él ¿No, Malaquías? Eso mismo Luchamos con mucho valor Arriesgamos nuestras vidas Y terminamos hiriendo al gigante Pensamos que habíamos ganado la pelea, ¿no, Gibal? Sí, eso es Él estaba herido Estaba en nuestras manos Pero él posee una fuerza descomunal Incluso ante dos guerreros fuertes y arrojados como nosotros Ya saben cómo es Él con esas piernas enormes Corre muy rápido Es impresionante lo rápido que consigue alejarse Es una bella historia Parece una de esas que contamos alrededor del fuego en una noche fría ¿Acaso no nos crees, Josué? Si el relato hubiera sido de Salmón Seguramente lo hubieras creído Malaquías, no es momento para ese tipo de disputas Tenemos que pensar en el bien de todos Capturar a ese gigante es fundamental para la seguridad del campamento No me gusta que duden de mi palabra No se trata de dudar o no, Malaquías Pero como Salmón dijo Las historias no bastan en este momento Necesitamos resultados De acuerdo, Josué El gigante debe ser capturado Que continúen con la búsqueda Otra cosa Ustedes son soldados importantes para nuestro ejército Quiero que estén presentes en el juicio de Tobías Que será esta tarde Y avísenle a los demás para que hagan lo mismo Cuenta con nosotros, Josué Todos deben saber que los crímenes no quedan impunes en Gilgal El orden y el cumplimiento de las leyes tienen que prevalecer La justicia será igual para todos Al margen del nombre o la familia Quien se equivoque tendrá que pagar No te preocupes, Tirsa Descuida que puedo hacerlo sola Tú eres mi invitada ¿Invitada? Yo te pedí que me recibieras aquí, Ines E insisto en ayudar Tú eres una gran amiga, Tirsa Tú eres como una hija para mí Así que no pienses que estás incomodando Es un placer tenerte aquí Aunque no sea por un motivo muy agradable Pero sé que todo pronto estará resuelto ¿Cuánto tiempo le tomará a Janiel venirme a buscar? No estés ansiosa, querida Solo haz lo correcto Y luego todo sucederá hasta más rápido de lo que te imaginas Emuna Y Janiel no solo te va a echar de menos Porque eres una buena ama de casa En el fondo, él sabe que eres una mujer muy valiosa De mucha fe Seguramente ella te extraña ¿De verdad lo piensas? Claro Ya lo verás Si es así Tal vez él me venga a buscar hoy mismo Ten paciencia, querida Yo sé que él ya te extraña Pero, como muchos hombres, él es orgulloso Creo que aún es pronto para que él tome alguna decisión Entiendo Gracias por tus consejos Me has ayudado mucho Cuenta conmigo para lo que necesites Eres una mujer muy sabia Ay, quisiera ser así Pídele sabiduría a Dios Él la da ¿Y entonces, Rune? ¿Logras sentir algo? Nada, Gesana Es como si mi cuerpo acabara de la cintura para abajo ¡Qué sensación tan... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desesperación! Calma, Rune No ayuda en nada a alterarse Solo empeorará tu situación Voy a preparar un té Te hará bien ¿Qué fue eso, Rune? ¿Qué pasa? Sobre lo que hablamos anoche Lo he estado pensando Y solo hay una salida Tienes que buscar a Eleazar Y pedirle que anule nuestro matrimonio ¿De qué estás hablando, Rune? No, no digas eso Lo digo y lo repito Tienes que anular el matrimonio Y buscarte un nuevo marido cuanto antes Yo ya no te sirvo más Claro que sí Nosotros no vamos a anular nuestro matrimonio Creí que mejoraría pronto, Libana Pero continúo igual Por lo visto no sentiré mis piernas nunca más No mereces un marido inválido No quiero que estés conmigo así Rune, mírame Vas a mejorar Puede tardar un poco Pero tú vas a mejorar ¿Y si eso no sucede? Entonces vamos a enfrentarlo juntos Pero lo que tienes que hacer ahora Es no perder la fe, Rune Tienes que enfrentarlo Por mí, Rune Por los dos Por este hijo que prometiste reconocer Este no es lugar para dejar la ropa sucia Un líder no puede vivir así ¡Gael! ¡Gael! Ay, papá, no grites ¿Por qué tanto grito? Yo grito cuando quiera Tú no me lo vas a impedir Ya te pareces a Tirsa Ya la extrañas, ¿verdad, papá? ¿Yo? ¿Extrañar a Tirsa? Yo estoy bien, Makir Estoy muy bien Ya lo veo ¿Y tu hermano? Gael salió temprano Fue a jugar con los otros niños Espero que ese muchachito No esté jugando con los niños cananeos Yo le prohibí que lo hiciera Y no aceptaré ser desobedecido Estás exagerando, papá Solo son niños ¿Y tú quieres dejar de cuestionarme? Anda, haz algo útil Ve a lavar nuestra ropa al río Anda Olvida eso Soy un guerrero, no una lavandera Oh, Makir Vuelve aquí, Makir Vuelve aquí No me desobedezcas Makir, Makir Shalom, Boan ¿Qué significa esto? Oreó la sábana De la boda Sé que es la sábana Quiero saber por qué la pusiste allá afuera ¿No debía ser eso? Es la tradición La única persona que podía hacer eso Era yo Y cuando yo quisiera Lo siento Lo siento mucho Ru, tienes que entender Que no eres la única en esta tienda Tienes que respetar a mi primera esposa No, no tienes consideración por Sama Claro que sí Yo quiero mucho a Sama Debiste haberme consultado Consultarme y esperarme Disculpa, Boan No fue mi intención Yo creí que te agradaría Está bien Está bien, está bien, está bien Vamos a olvidarnos de eso Como dijiste, es la tradición Ahora ve a lavar esa sábana, por favor Tardaste mucho en volver ¿Sucedió algo grave en el palacio? Sí Tú sabes Pasan cosas graves por allá todos los días Conspiraciones Intentos de asesinato Traiciones Pobre de ti Me preocupa mucho que estás entre toda esa gente peligrosa No te preocupes Yo me sé cuidar Sobreviviente es mi segundo nombre El otro día, por ejemplo, casi envenenaron al rey ¿Y tú estabas cerca? Más de lo que quisiera Yo fui envenenado en lugar del soberano Me salvé por muy poco Pero el resultado fue que Al final me convertí en el probador real de bebida y comida Por los dioses, qué peligroso Me alegra mucho que estés bien No imaginas cuánto Pues dímelo Mi imaginación no alcanza a entender qué tan feliz estás Yo ya perdí a mi marido No... No soportaría perderte a ti también Qué bueno saber que te preocupas por mí Yo también Me preocupo mucho por ti Fue muy bueno que hayas aparecido en mi vida No sé qué hubiera sido de mí sin tu ayuda A veces Quien parece ayudar Es en realidad quien más ayuda recibe Eres un buen hombre Generoso, valiente Esas palabras te describen, Tileia ¿A dónde se fueron todos? Ellos están bien Solo quisieron dejarnos a solas ¿A solas? ¿Pero para qué? No sé Vamos a descubrirlo juntos ¡Najara! ¡Najara! ¿Estás hablando conmigo? ¿Hay otra Najara en esta caverna? No Claro que no ¿Qué quieres saber? Si ya estás bien para emprender nuestro viaje a Gilgal No está lejos, pero el camino es accidentado y lento Estoy muy bien No veo la hora de pisar el suelo de tu tierra Y comenzar una nueva vida lejos de Ai ¿Y tu herida? No va a complicar nuestro viaje Créeme Yo te creo Ahora es mejor irnos Llegó el momento de que conozcas el campamento de los hebreos Ven acá ¡Despacio! ¿Estoy pesada? Para nada ¿Por qué? Es que caminas muy lentamente Intento prolongar este momento Es bueno tenerte en mis brazos Es un día lindo Es cierto Pero tú eres más bella ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Son soldados de Ai, Irú Sería inútil resistirse Son muchos Y tú estás solo para luchar Tú aún no sabes de lo que soy capaz Muy pronto van a saber que no debieron levantarse de la cama hoy Irú No me arrepiento No importa lo que pase Lo haría todo de nuevo Saqueo merece lo peor Tobías ¿Papá? ¿Estás listo, hijo? Es hora de irnos a tu juicio Majestad Traigo buenas noticias Su sobrina Melina fue capturada Aquí está ella, señor Melina ¿Creíste que podrías abandonar nuestro reino así, sin más ni menos? Deberías saber que nadie hace nada en este reino Sin la aprobación del gran Durgal Tu tío Shalom, señor Amara Qué gusto encontrarla Tenemos algo de qué hablar Acán Perdiste el juicio Ayer aquel extranjero nos vio juntos Ya no podemos correr más riesgos Calma Todo está bajo control Yo soy esposa de un líder, Acán Una mujer respetada por todo Israel ¿Quieres ser mi nombre en el lodo? No, de ninguna manera Ese peligro ya no existe más ¿No? No A esta hora Ese cananeo ya debe estar muy lejos de Gilgal ¿Qué fue lo que hiciste, Acán? Lo mandé muy lejos ¿Qué más podía hacer? Ahora él ya no podrá volver a molestar ¿Será? ¿Seguro que no volverá? Nunca más Confía en mí Podemos encontrarnos de nuevo Cuando queramos Y no veo la hora De estar a solas contigo otra vez Aquí no, Acán ¿De qué tanto están hablando? Ayud El señor Acán solo estaba Él estaba Yo quería hablar contigo, Ayud Solo que Me encontré a doña Mar aquí Y estaba comentándole el asunto Sí Muy bien ¿Y qué asunto es ese? Algo Importante que le interesa a todos los hebreos Yo vi a una mujer en la tienda de los extranjeros ¿Una mujer? ¿Y qué con eso? Yo creo que Raab y su familia están recibiendo A otros cananeos sin pedir la autorización de Josué ¿Será? Eso es muy grave Sí Pronto habrá un montón de enemigos dentro de Gilgal No podemos permitir algo así a Ayud Eso es una invasión Tenemos que proteger a las familias hebreas de esta De esta influencia nefasta ¿No estarás exagerando, Mara? Tratándose de cananeos Todo cuidado es poco, Ayud Pero tú ni sabes quién es esa mujer No, justamente vine a pedirle su apoyo para averiguar Mientras yo... Yo voy a informarle a Josué Hizo muy bien, señor Acán Mientras tanto voy a reunir a nuestros amigos A la gente que piensa como nosotros Para ir a la nueva tienda de Raab Tenemos que saber más sobre esa intrusa Hágalo, Doña Mara Vamos a acabar con esa gente Antes de que ellos acaben con nosotros Exactamente, tenemos que unirnos Sí Buen día, Shalom Shalom, Akán Shalom Mara Mara, estás buscando problemas Deja a esos extranjeros en paz Ellos no están haciendo nada malo contra nadie Solo quieren continuar con sus vidas No empieces a defender a esos degenerados Parece que no tienes noción del peligro que corremos Yo creo que Acán y tú están haciendo un tremendo escándalo Y sin necesidad No estoy de acuerdo Y si tú no tomas medidas Yo sí Alguien tiene que preocuparse por el orden y la moral de Gilgal Permiso Entonces ya estás de regreso, maldita Vas a pagar muy caro Por la humillación que me hiciste pasar frente a la corte Contrólate, Yusuf Ella es mi hija Y será castigada con toda severidad Pero quien decide eso soy yo Yusuf Sí, yo Desierto Él apareció de la nada Luchó valientemente con ellos Y logró salvarme De no ser por él estaría muerta ahora Habría sido un castigo merecido Que padecieras y perecieras en manos de esos bandidos Miren esa ropa No hay duda Este hombre Es un hebreo ¿Qué? ¿Otro hebreo en Ai? Estos hebreos son peores que hormigas en la miel Tío, tío Él no venía para acá Él no es ninguna amenaza para el reino Ni para ti No seas ingenua, sobrina Si no tomamos medidas a tiempo Pronto este reino estará infestado de hebreos Córtenle la cabeza ahora No, tío No, no, no Por favor, tío ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! Aquí, donde yo pueda ver Está bien que se hunde ver Pero nada Impide que pueda divertirme Irú Tío Perdónale la vida a este hombre, tío Por favor Él salvó mi vida No, sobrina Él solo postergó tu castigo ¿O ya olvidaste lo que hiciste? ¿Rebelde? Con su permiso, hermano ¡No! Antes de matarlo Podemos obtener valiosa información de él ¿No puedes hacer eso después? Después de muerto Es muy poco probable que él pueda hablar Tienes razón Tienes razón Lleven al hebreo, al calabozo Y ahora vamos a tomar medidas para la boda Antes de que esta rebelde intente huir nuevamente Ravenna Arregla todo para el ritual Por supuesto, general ¡Viva fiesta! Hasta fue bueno que huyera, sobrina Al final tendremos dos fiestas Hula Acompaña a nuestra hija a nuestros aposentos Y que esté lista lo más pronto posible Sí, esposo Guardias No se muevan de la puerta Quiero que sea vigilada todo el tiempo Ah, Melina Y esta vez sin velo Yusuf tiene razón Nada de velo Ni trucos, Melina Si no quieres que tu castigo sea peor ¡Listo! ¡Listo! ¿Tu rostro está tan cerca del mío porque nos besamos o porque estoy soñando? Esto no debería haber sucedido ¿Por qué no? No, la impresión que tengo, Tileia, es que te amaba desde hace mucho tiempo, desde que tengo uso de razón Solo me faltaba conocerte, un detalle, ¿sabes? Yo también te quiero, créeme Pero soy viuda hace muy poco tiempo, yo amaba mucho a mi marido Cuando Rafi murió, creí que mi corazón había muerto junto con él No me parece correcto involucrarme con alguien más tan pronto, aunque se trate de un hombre tan bueno y generoso como tú Si me entiendes, ¿no? Sí, te entiendo Y te respeto Yo sabré esperar hasta que tú estés lista Gracias, te lo agradezco Solo quiero que sepas que soy muy sincero en mis intenciones Llevo solo mucho tiempo Nunca sentí lo que siento por ti, Tileia Eso me halaga mucho ¡Mamá! ¡Mamá, habla con Calú! Él dice que va a enfrentar a la hechicera del palacio, aunque sea lo último que haga en la vida Y es cierto, si voy a morir, que sea con honor Pero qué tontos son los niños, ¿no, mamá? ¿Pero de qué te ríes? ¿De mí? No, mi amor, claro que no Es que él me contó un chiste muy gracioso Bueno, ahora tengo que irme, antes de que el rey note mi ausencia Pero vuelvo pronto, ¿eh? Claro que vuelvo El chiste debe haber sido muy bueno, usted sigue mostrando los dientes Ahora me dieron ganas de oír uno Shalom, Ruth Tirsa, shalom Qué bueno que estés aquí Es bueno tener compañía Ay, cómo va la vida de recién casada No podía ser mejor, amiga Estoy en las nubes Boan es el mejor marido del mundo Qué maravilla Estoy muy feliz por ti, Ruth Nuestra noche de bodas fue inolvidable Y aquí estoy, lavando la prueba de nuestro amor Quisiera poder guardarla para siempre como recuerdo Lo importante es que esos momentos especiales siempre estarán grabados en tu mente y en tu corazón Creo que nunca fui tan feliz Te felicito, Ruth Te lo mereces Por cierto, estás usando ropa muy linda Gracias Boan me dijo que podía elegir el vestido y los adornos más caros No mire esfuerzos para complacerme Ay, cómo está tu marido Janiel Yo y... Yo y Janiel estamos pasando por algunos problemas Pero creo que todo se va a resolver Inés me está ayudando con eso Ay, qué pena, Tirsa Espero que pronto todo esté bien entre ustedes Para que ustedes puedan ser tan felices como mi Boan y yo Ay, amiga Vine corriendo a avisar que hay una desconocida en la tienda de la prostituta Esos cananeos están protegiendo, encubriendo a los enemigos Si eso continúa así, pronto tendremos a un montón de cananeos aquí en nuestro campamento ¿Era una señora? Sí ¿Y parecía herida y lastimada? Sí, lo parecía ¿Tú ya estabas enterado de esa enemiga dentro de nuestro campamento? Ella no es una enemiga Es la mujer que desapareció de la tienda de Darda Quédate tranquilo, Akan Esa mujer está lejos de causarnos algún tipo de problema Al contrario ¿Estás seguro? Si es quien estoy pensando Es la mujer que salvó a Saqueo de la crueldad de Tobías De no ser por ella, Saqueo estaría gravemente herido o incluso muerto Pero gracias por tu preocupación, Akan Me alegra saber que nuestros guerreros están atentos Claro, todo el tiempo Estoy atento para proteger a nuestro campamento y al pueblo de Israel Solo un comentario Como pudiste ver, Akan Estabas a punto de cometer una injusticia Quisiera que averiguaras bien Antes de acusar a alguien Las personas son inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Claro, Josué Yo tendré más cuidado Hablando de eso Ya casi es la hora del juicio